¡Suscríbete al canal! Desbloqueamos ayer en el directo, fue un poquito desastre, el directo la verdad que fue un poquito desastroso, porque me hice un par de runes a Gridier al principio y la verdad que fue un auténtico calvario, pero bueno, ya tenemos a Keeper aquí, hay que hacer bastante, hay que hacer todo el camino de arriba, todo el camino de abajo, hay que hacer Hash, Mega Satan, Delirium, en fin, hay que hacer mil cosas y este personaje no es fácil, este personaje no es nada sencillo. Os recomiendo ver el directo, la última partida fue increíblemente loca, divertida, creo que ha sido la partida más surrealista que he jugado en mi vida, miradla por favor, porque fue increíble, en fin, vamos a darle. Bueno, Keeper tiene ciertas particularidades, porque tengo... Eh, porque... ¡Oh my god! ¡Oh my god! En serio, porque tengo lágrimas de guadaña, claro, en el episodio anterior, en el directo de ayer, en la última run cogimos Eden's Blessing, en algún momento cogeríamos Eden's Blessing, bueno no, no cogeríamos Eden's Blessing, sino que con... Bueno, miradla, miradla, ¿vale? Miradla y entenderéis por qué tengo lágrimas de guadaña, hostias, vaya inicio, tío. En fin, por favor, tenéis que ver la partida de ayer, la última más que sea, si no podéis ver el directo entero, por favor mirad la última, lágrimas de guadaña, qué barbaridad. Bueno, eh, Keeper tiene ciertas particularidades y es que empiezas con triple shot, ¿vale? Empezar con triple shot es una ventaja increíble, el único problema es que tienes muy poco... mucho tier delay, perdón, atacas muy lento. ¡Uh, roquita marcada! Porque ya sabéis que triple shot te da bastante tier delay, más como polifemus y estos potenciadores de daño que suelen reducirte el... bueno, aumentarte el tier delay, mejor dicho. Luego, lo más interesante de Keeper es que no tiene vida, ¿vale? Ni vida roja, ni azul, ni negra, ni de hueso, nada. Tienes monedas, ¿vale? Eso que veis arriba no son pelotas, no son pelotas, son monedas, ¿vale? Su vida consiste en monedas, porque es un personaje que viene de la avaricia, ¿vale? Nacido de la avaricia, literalmente de la avaricia, del modo grit. Entonces, la vida se recarga con monedas, ¿vale? Si te quitan un hit, tienes que recargarlo cogiendo una moneda, ¿vale? ¿Qué es esto? Eutanasia. O sea, hostia, la probabilidad de lanzar agujas de fuego y agujas que matan a los enemigos instantáneamente. Y si no, hacen el triple de mi daño. Oh, mamá. My God. Empezamos bien, ¿vale? Vale, pues no tienes vida, lo cual complica mucho el hecho de hacer pactos. De hecho, casi que no puedes hacer pactos. Al menos al principio, al menos que consigas, por ejemplo, la lengua de Judas y solo puedes hacer pactos de un corazón, ¿vale? Bueno, que te reduzcan los de dos corazones, te los reduce a uno. Vale, ¿veis que me han quitado uno? Pues coges esto y te curas. Y puedes bajarlo, puedes bajar la vida, quitarte una, pero luego en cuanto lo aumentes con breakfast o algo así, te vuelve a poner dos. Más de dos no puedes tener nunca. Luego, ¿qué más? La vida la transformas en moscas. Y siempre, siempre, siempre vas a tener el pacto expuesto. ¿Qué quiero decir con esto? De que te pueden pegar y quitarte siempre la probabilidad de pacto, siempre. Porque como nunca vas a tener corazones azules ni negros para protegerlo, siempre tienes el pacto a merced del daño enemigo, ¿vale? Entonces, eso complica aún más al personaje. Normalmente irás siempre a por pactos de los ángeles. A menos que utilices el cupón, por ejemplo. Con cupón puedes hacer pactos. Me va a llevar una bomba, yo creo, ¿eh? Con el cupón puedes hacer pactos. Mis familiares dejan de moverse. Bastante pocho, ¿eh? Vale, atentos. Cuidado, máximo. Cuidado. Con el daño que recibimos. ¿Y cómo lo recibimos? Polidactly. Me permite llevar dos cartas, dos runas. Me teleporta. Vale, perfecto. Vámonos. En fin, normalmente te acabas perdiendo pacto. Pues te acaban pegando, etcétera, etcétera. Y cuesta un montón asegurarlo. Cuesta muchísimo asegurarlo. Si entras aquí, por ejemplo, te mueres. Si entras ahí, te mueres, ¿vale? Porque no es que te quite media moneda, no. Te quite una moneda entera. Ah, coño. No quería cogerla. Lo más conveniente es ir dejando monedas por el su... Ay, por el suelo, ¿vale? Lo más conveniente es ir dejando las monedas por el suelo. Para volver y cogerla, como si fuesen corazones. ¿Ves? ¿Veis esas monedas? Esas monedas, esas... Esas moscas. Espérate, voy a quitarme esto. No me gusta el duct tape este. Bueno, el duct tape es bueno. Como, por ejemplo, cubo de carne, dagar el sacrificio. Porque te permite tener el orbital en una dirección siempre fija. Por lo cual puedes jugar de forma más segura con él. O segura, efectiva. Chemical peel. Dos de daño para los izquierdos. Vamos. Al tirar triple shot, imagino que... ¿Cómo funcionará? ¿Cómo funcionará con triple shot? Me gustaría buscar la tienda. Por cierto, muchos me seguís preguntando por los mods. Me preguntáis... Eh, Helier, ¿cómo los instalo? ¿Cuáles usas? Entrad a mi Discord. Lo tenéis en la descripción. Y en el canal general ponéis... Y ahí salen todos los mods que yo uso. ¿Vale? Quizá ponga... Quizá debería poner una pequeña guía de cómo instalarlos también. Igual viene bien. ¡Oh! ¡Gothead! ¡Tenemos pacto siempre! Esto me acaba de poner muy... ¡Cachondo! Igual debería, si os interesa, podría poner una guía de cómo instalarlos. Que es súper sencillo. ¿Vale? Desde la workshop de Steam. Le das a inscribirse y ya está. ¡Uh! 15% de probabilidad de ítem doble. En el próximo piso. Pues eso, que ahí tengo puestos los que uso. Y bueno, si queréis pongo una guía de instalación, que es súper fácil. Uf, casi me da, chaval. Este personaje realmente... Mirad, esto no me vale de nada. Bueno, puedo hacer una cosa. Puedo dejarlo ahí. Estoy pensando en coger esto, pero perdería pacto con los ángeles. Nada, paso. Esto no me aumenta nada, ¿vale? O sea, podría haberme llevado el Headless Baby y coger la venda esta. Y haber recuperado la moneda que me quita. Pero ciertamente no quiero perder pacto con los ángeles. Casi que prefiero el pacto con los ángeles, así que mejor. Amnesia, tío. Qué mala suerte. Odio jugar sin mapa. Speed Down. ¿Algo más? ¿Alguna píldora mala más? Speed 0.73 de velocidad. Hostia, qué lento voy. Hostia, la aguja, ¿eh? Tengo menos 2 de suerte. O sea, la probabilidad de lanzar esa aguja es tan baja. Esa aguja es tan baja que cada vez que la lanzo es un pequeño milagro. Hay una monedita ahí, por si me hace falta. Me la voy a llevar, realmente. Es que al tener amnesia... La mitra, más probabilidad de encontrar corazones de alma. No nos vale de nada. Los corazones de alma se transforman en moscas. ¿Vale? Pero bueno, yo qué sé. Las moscas, al menos, pues yo qué sé. ¿Sabes? Igual me carrelean algún combate. Voy a romper esto. Bomba gratis por bomba gratis. Al haber un trozo roto, pues igual me sale el mercado negro, ¿sabes? Uno nunca sabe. Hay que intentarlo. Es worth. Cuando hay bombas gratis, a cambio de otra bomba, es bastante worth, ¿vale? En el sentido de que rompiendo rocas te puede salir el mercado negro. Más bombitas. Let's go. Tienda. Y esto aquí en el mismo... Perfecto. Podría tirar. ¿Esto si tienes amnesia funciona? No. O sea, cada seis habitaciones por revelar el mapa. Y darme tres llaves. Tres llaves. Tres moscas. Aquí vamos a romper esto. No quiero nada de lo que me está ofreciendo. Quizá esto me vendría bien para buscar el... El... El penny... Hay un... Hay un trinket. Que creo que es el Swallow Penny. ¿Se llama así? Swallow Penny. Que cada vez que recibes un golpe, sueltas una moneda. O sea, con este personaje básicamente es invulnerabilidad. No hay vulnerabilidad porque puedes morir si no coges rápido el... El... El penique. Pero cada vez que te pegan, soltar una moneda es básicamente vida infinita. Está bastante bien. O sea, conseguirlo pues es complicado, ¿eh? Salen las vasijas, por ejemplo. Te puedes salir ahí en las vasijas. Donde haya vasijas es conveniente romperlas. No sé si había en este piso, la verdad. Posiblemente hay en este piso. Pero ya no me acuerdo. Voy extremadamente lento, ¿eh? Fíjate que si me da la cuchara, lo agradeceré. Vale, buena. Uh, roquita marcada. Por Dios. Oh, Tearshot. Gracias. Menos cuatro de Tear Delay. Thank you. Aparece más píldoras. No. La corona. Esto es muy bueno. Y esto es muy bueno. Pero creo que dentro de todo lo bueno, esto es lo mejor. ¿Vale? Siete de daño, ¿sabes? Primera pieza de la llave. Maravilloso. Nos vamos. Dentro de todo lo bueno, creo que la corona era mejor que lo otro, ¿eh? Si me llegas a dar corona y Sacred Heart, ahí me haces dudar un poquito. Aunque, por supuesto, iría por Sacred Heart. Sacred Heart es el mejor objeto del juego. Diría que hasta por encima de Godhead, ¿eh? Vale, revelamos el mapa. Uh, la carta sagrada. No sé si armo el Shoot the Wood. Aunque teniendo tanto daño, creo que no me hace falta el Shoot the Wood. Prefiero esto para revelar el mapa de todas las habitaciones. Pues te revela hasta la sala secreta, ¿eh? No la super secreta, pero la secreta sí. Vamos a... No os aseguro ganar la run hasta el punto de Delirium, por ejemplo. A menos que me fedee mucho. Pero sí que os puedo asegurar con un 80% de probabilidades de que haremos o Blue Baby o The Lamp. The Lamp. ¿Vale? Pero por supuesto me haría falta un poquito de Speed, loco, por favor. De velocidad. Me vendría bien un poquito, un poquito de velocidad. Catacumbas 2. Vale, pues todavía queda Deps 1 y Deps 2 para seguir sacando cosas. Grande esa llave, me acaba de salvar el culo. Vale, Little Gish. No nos lo vamos a llevar. Vamos a re-rolearlo, a ver si conseguimos algo guay. Vale, cuidado ahora, ¿eh? Puedo morir fácilmente. Ahora me vendría bien una de las monedas que he dejado en el suelo, en las otras habitaciones. Me vendría bastante bien. Porque como veis, no puedo curarme con nada. A ver si me da una moneda. Bien. Uf. Vale, dejemos esa ahí, ¿vale? Ok, perfecto. Blanc... Ah, momento, momento, momento. Hay que llevarse Blancard sí o sí. Blancard con Holy Card. Podemos hacer algo bastante guay, ¿eh? ¿Me podría llevar Pay to Play? Podríamos abrir puertas con llaves en lugar... Bueno, me da cinco monedas. No creo que valga mucho la pena, ¿no? Creo que Blancard con Holy Card podemos hacer un combo bastante interesante, ¿eh? Holy Card lo que hace es darte, si no lo sabéis, el efecto de Holy Mantle durante una habitación. Está muy bien. De hecho, podríamos hacer esto. Activamos Holy Mantle y entramos aquí. Amnesia, doble amnesia. Vale, coge esto y déjala por ahí. Y ahora al salir nos pinchamos, no pasa nada. Porque tenemos una moneda por aquí. Ni tú un poquito de velocidad, ni tú... Me vendría bien la jeringuilla verde. Porque primero me daría muchísima velocidad y segundo sería una segunda jeringuilla. Que nos acercaría a Spoon. Aunque ya con todo el daño que tenemos... No es que sea el todo necesario Spoon, ¿sabes? Tenemos 14 de daño, tío. 14 de daño puedes hacerte la partida fácilmente. Lo que para hacerme Delirium y Hash y todo esto me haría falta más velocidad de ataque. Me haría falta un poquito más de Sustain. En fin. Me haría falta cositas. Lo bueno de Holy Card también es que tienes una probabilidad de soltar otra Holy Card cuando la usas, ¿vale? Vale, libro de Belial. Doble Holy Card. Vamos a llevárnoslo. Para activar Bookworm. No me importaría nada llevarme... Otro libro... O sea, el libro de Belial si no tuviera Blancard, ¿sabes? Lil Delirium. No tengo bomba para hacer reventar la estatua. Ay. Ah, no. No es Lil Delirium. Es Delirius. No me gusta mucho Delirius, ¿eh? No. Va a aparecer un boss. Como cambiar la habitación y todo, y los colores y todo, ¿eh? No está nada mal, pero claro. Vale, si yo me voy y vuelvo... Está ahí todavía... Ah, creo que Godhead... ¿Godhead mantiene la habitación abierta? Va, pero no tengo llaves... Ni tengo forma de conseguir una bomba, ¿no? Sí, sí que tengo forma de conseguir una bomba, pero la putada es que... Me puedo hacer mucho daño. Me puedo hasta matar, incluso, creo, ¿eh? Porque aquí hay bombas. Ahí hay una bomba, pero... Sería perder una... Sería perder una carga de Holy Cart. O sea, sería perder una Holy Cart. Porque no hay batería en ninguna parte, ¿no? Ah, da igual, tío. Ya me saldrá otra vez el ángel en el siguiente piso. Tenemos todavía como cuatro pisos por delante para que me salga otra vez el ángel. No pasa nada. Vámonos. Doble Holy Cart, tío. Eso nos puede venir muy bien más adelante, ¿eh? Si conseguimos aguantar lo suficiente. Voy a hacer esto por los drops. Vale. Aunque mira, también me ha venido muy bien para cargar Blancart, por si me hace falta. Una habitación difícil. ¡Pum! Blancart. Mira, baterías. Qué bien. Strange. Strange. Vale, vamos a coger esto por aquí. ¿Esta bomba romperá los laterales? Ha roto uno. No veo. Me la juego, me la juego, me la juego. Strange estaría bien, ¿no? Daño, 50% de daño. Bueno. Strange es muy buena carta, pero bueno. No tengo espacio y no quiero dejar atrás ninguna Holy Cart. O sea, es que no quiero. Holy Cart. Y el ojo de Caín. Probabilidad de revelar iconos en el mapa. Vaya combo guapo, ¿no? Holy Cart con Blancart. Esto no os lo esperabais, chavales. ¿Esto es una roca marcada? Creo que no. No. Hay que guardar... Hostias. 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 Las lágrimas esas de eutanasia destruyen rocas también. Escucha, hay que guardar una bomba para la estatua del ángel, ¿vale? Pero me lo pones muy difícil, joder. Habiendo aquí una roca marcada. Hay una roca marcada aquí, tío. Bueno, recordémosla, ¿vale? Ah, la máscara de EVE es una mierda. A ver, la máscara de EVE no está mal, pero es un problema muy grande. Terriblemente grande, teniendo ya 25 de tier delay. O sea, vale, sí. Podría tener una cantidad absurda de daño. Ah, no relole a Lidl Gish en el piso anterior. No me acordé. Bueno, tampoco teníamos bomba para acceder a la máquina. En fin. Esto me da 100% de daño, ¿vale? Por lo cual tendríamos casi 30, pero me reduce muchísimo la velocidad del proyectil y muchísimo el tier delay. O sea, es un objeto bueno en cuanto a daño, pero te reduce tanto, pero tanto los atributos. Tan esenciales como son velocidad de ataque y demás. Que a veces no merece la pena, ¿eh? ¿What? Tienes que hacerte daño sí o sí. Ah, vale, vale, los pinchos se bajan, ¿vale? Me quedo flipando, chaval. La máscara de EVE, tío. ¡Ah! En otras circunstancias, teniendo, por ejemplo, 4 de tier delay o 5, lo cogería, ¿eh? Pero teniendo ya 25 de tier delay, me duele un poco el pecho coger eso, ¿eh? Me duele el pechito coger eso. Das la moneda ahí por si me hace falta. Dios, eutanasia, hijo. Vale. Me hace falta. Me hace falta. Cuidado, ¿eh? Ya os digo, con... Con Keeper, chavales, tomaros toda la... La calma del mundo. De verdad. Uh, doble bomba. Maravilloso. Tomaos toda la calma del mundo. Hombre, si vais contra el reloj, yo por supuesto me quité... Lo de Borrus y lo de Hash. O sea... ¿Por qué no? Porque me da ansiedad. Epa, 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 epa. Aquí, Lolito. ¿Me la juego? Joder, macho. Todo malo, ¿eh? Pero todo malo. ¿Me ha salido alguna... Alguna píldora buena en la run? Porque, mira, de velocidad voy fatal. 0,73. De rango me lo acaban de bajar. Tier delay no puedo bajarlo. Vale, bombita. Cuidado, ¿eh? Cuidado que estamos a un hit. Estamos a un... Hit. Espérate, voy a sacar dinero de la máquina. No quiero arriesgarme. No quiero arriesgarme lo más mínimo. Voy a sacar dinero. Y lo devuelvo. No pasa nada. ¿Qué voy a coger esta llave? Uno, dos, tres... ¿Venga, en serio? Seriosamente, bro. ¿Estás seriosamente, bro? Me vendrían muy bien objetos de baterías, ¿sabes? Para la blank card. Me vendrían genial. ¿Se puede activar doble blank card? O sea... O sea, doble blank card, sí. Perdón. Me refiero, ¿se puede activar doble holy card? ¿Se puede activar doble holy card? Venga ya, tío. ¿En serio? ¿Te lo puedes creer? Bueno, no pasa nada. Vale. Hace aparecer un trinket. Puedo llevar... Uh, puedo llevar dos trinkets. Este es el walnut, ¿vale? Nos puede dar un ítem. O un trinket cuando recibimos daño por explosiones. Luego se destruye. Vale, como no tengo nada mejor. Vale, tengo un poquito de miedo. Trisagion. No voy a arriesgarme. Vale. Voy a buscar la moneda que está aquí. No voy a arriesgarme. Y tampoco voy a gastar una blank card a lo gratis. Dejo esto aquí. Tenemos trisagion, tío. Trisagion está muy bien. Es un pequeño brimstone, ¿vale? Es el brimstone bueno, entre comillas. O sea, bueno de... De los ángeles. Hace daño constante. ¿Lo veis? ¡Uf! ¡Ok! De hecho, aquí debería poner yo una bomba y aquí otra. ¿Cómo nos salga el swallowed penny? No. Creo que debería buscar el otro trinket, ¿eh? Espérate. Hay dos trinkets por ahí. Voy a buscar el trinket de la invencibilidad, que creo que es este. Sí. Bueno, los efectos de la invencibilidad duran más. No es que sea gran cosa, ¿sabes? Mira. Los efectos de la invencibilidad duran más de recibir un... Un hit. Pero bueno. Pero por aquí arriba había otro trinket. ¿Qué trinket había por aquí arriba? ¿Qué trinket era este? Ah, vale. Caín. Y el... La villa esta de caballo todavía no ha funcionado, ¿eh? No ha funcionado ni una vez. Es un 15%. O sea, es muy poco. Pero bueno. Esto es depth 1, ¿no? Sí. Vale, nos vamos a depth 2. Cero maldiciones, por favor. Joder, el blind no, tío. De hecho, de las peores maldiciones que te pueden tocar es blind. O sea, el no saber qué coges puede arruinarte completamente la run. Me gusta mucho este objeto, el trisagio. Me gusta bastante. Prefiero brimstone, no te voy a engañar. Guau, cuántas holy cards, ¿no? Rerolea todos tus ítems y todos los pickups e ítems de todo el piso. Esto es el efecto del D100, si no me equivoco. Para, 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 pam. Nos falta una bomba. Para, 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 pam. Voy muy lento. Me van a dar, ¿eh? Voy a tirarme esto, ¿ves? Qué mala suerte. Bueno. Es que voy terriblemente lento, ¿eh? Pero terriblemente lento. Keeper es tan complicado. De verdad, me parece el personaje más complicado del juego. Pero por sus mecánicas, ¿vale? Por sus propias mecánicas. ¡Eh, no! Me he puesto la... La cara fea. Bueno, había que intentarlo. A ver si conseguimos algo guay. Range down. Todas las píldoras pochas, ¿eh? Me han tocado ya todas las peores píldoras del juego. Faltaría Bad Trip, Helldown. Ah, esa es otra. Tomarte píldoras con Keeper es un riesgo. Tremendo. Te puede tocar Helldown y quedarte con una sola moneda. Con un hit. Fly the Appear. Las moscas enemigas son... Son buenas. Son aliadas. Vale, el boss. Que es ya al pie de mamá. Yo tengo que seguir explorando un poquito. Tenemos bastante daño. Tenemos una build... Interesante. Buena capacidad defensiva. Pero aún me falta Tier Delay. Si pudiera bajar el Tier Delay a... Cinco. Bueno. Ocho. Estaría inmensamente feliz. Vale, se acaba de complicar mucho la cosa. ¿Alguna moneda? ¿Alguna parte? A ver. Moneda, por favor. ¡Joder! Qué poca gracia me hace eso, te lo juro. Pues nada, habrá que tirar de Holy Cart en alguna habitación. ¡Tarará! 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 Tengo la corona desactivada. ¡Uf! Me la he activado por pánico, eh. Vale, bien. Vale, baiteamos un poquito. Esto es un poco putada. Estoy tentado a coger esto, pero... A ver, me las dos llaves, tío. Para sacar el tesoro y para el cofre dorado que hay arriba. El factor suerte, o sea, la estadística de la suerte determina las píldoras que te tocan. Porque me han tocado todas las píldoras malas. Todas. Vale, bien. Vale, voy a llevar esto. Eh, hace aparecer una mosca. En cuartos ofensivos, en cuartos malos, en cuartos con enemigos. Que hace cuatro veces mi daño. Me puede ayudar. Me sirve. Joder, chaval. Vale, igual. Mierda, puta. Sister Maggi. Madre mía, que mierda más grande. Duplica mis llaves. Necesito... Moneda. En la tienda que había... En la tienda había re-roll. No puedo pasar por ahí. Me muero. Es que había un cofre al final, pero... Vale. Voy a quedarme en las mismas, ya veréis. Nunca he hecho esto con miedo, tío. Pero con The Keeper, no veas. No sabía cómo hacer eso, gente. Se viene el whip, eh. A lo mejor que encontremos la habitación secreta, que puede estar en muchos sitios. Podría estar aquí arriba. Puede estar aquí. Vale. Mierda, quería una moneda, tío. Por favor, dame una moneda. Por favor, por favor, por favor. Gracias. Lo que no tengo es... No tengo baterías. Puedo buscar batería en la tienda, eh. ¡Ay, Dios! Casi me pincho, tío. Qué bien entraría una píldora Tearsap. No puedo coger esto sin saber lo que es. Vale. Voy a llevarme uno. PHD, mejores píldoras. Bueno, me gusta, eso me gusta, eso me gusta bastante. Eso me gusta. Ese PHD me gusta mucho. Eso nos puede forzar las de Tearsap, ¿vale? O las de Speed, más que sea. Aquí hay una. Rango. Bueno, deseadme suerte. Vale. Tenemos... Negativo y Polaroid. Creo que voy a hacer el negativo, ¿vale? Voy a hacer el negativo. O sea, hacia abajo. Mierda, qué putada. Celtic Cross. No recuerdo qué hace la Celtic Cross, eh. La voz russe ya la hicimos, pero a ver qué hay. Ah, es verdad que no puedo verlo. No puedo verlo. Podríamos matar a estas estatuas si tuviéramos la pluma. Pero como no la tenemos, pues pasando. Vale, tenemos todavía dos pactos más con los ángeles. Cursos de Blind, otra vez, tío. Píldoras, 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 píldoras. ¡Muévete, muévete! ¿Te lo puedes creer, tío? Vale, esta de Burp la voy a dejar ahí. Burp lo que hace es regurgitar, ¿vale? Tu última píldora... La última píldora que hayas tomado. Por favor, moneda. Gracias. Coge una sola, bien. Burp regurgita la última píldora que hayas tomado. Entonces es muy buena... Para... ¡Joder! Para forzar cosas. Tío, me está dando un ataque al corazón, eh. Por ejemplo, si consigo una píldora de Tearsap, me como Tearsap y me tomo Burp, ¿vale? Entonces ya consigo doble. Otro Tearsap. Llamadme loco, tío. Pero tengo la impresión de que dos monedas es súper insuficiente para este personaje. Yo creo que mínimo deberían ser tres. Hay un mod, por cierto, que te facilita mucho a Keeper. Se llama Keeper Plus, creo que era. Que lo que hace es que te va dando contenedores de corazón... Bueno, contenedores de corazón. Contenedores de monedas, de vida. A medida que consigues monedas. Creo que cada... Cada 20 monedas, creo, te da una vida más. O sea, está bastante bien. Vale, aquí tenemos monedas. Y da más cosas. Era un buen mod, eh. Pero por supuesto no me lo voy a instalar. Me lo instalaré más adelante cuando hagamos una serie de mods. Cosa que quiero hacer, evidentemente. Si hubiéramos bombas, aquí nos iría una bomba muy bien. Ah, mira. Si consigo el Swallow Penny aquí. Vaya, por Dios. Qué mala suerte. Vale, deja Burp ahí. Cúrate. El Magnet. Con calma. Voy a hacerlo con mucha calma. Aquí, pero hay que jugarlo con calma. Recordad que tienes dos hits. Es como The Lost, ¿vale? Tienes dos hits. No más. Ay, Dios santo. Infested. Pues no me interesa. Infested, pero bueno. Infested. Ojalá poder conseguir Tears Up. O Speed Up. Cualquiera de los dos sería súper épico, tío. Vale, puedo ver para siempre. Forever. Coge esto. Me han supuesto todo un reto, ¿eh? Los enemigos de antes, esos que corren mucho. Básicamente porque voy a 0.73 de velocidad. Vaya sufrimiento. Ahora imagínate hacer todo esto con prisas. ¿Sabes? Por el timer. Qué agobio, tío. Vale. Jolicar fuera. No pasa nada. Dios, todas las moscas que me han dado. Un cuarto... Mira todo. Dios. Uf, todas las moscas. Claro, cada corazón se transforma en tres moscas. Eh, me gustaría llevarme Burp. Es que me gustaría mucho llevarme Burp. Por si conseguimos una píldora. Pero claro, es que no puedo sacrificar una Holy Kart. Bueno, sí que puedo realmente. Porque cada vez que usas una Holy Kart te da otra. Me voy a llevar Burp. Joder, puedo. Esto nos lo vamos a quitar ya. La herradura dorada no nos vale para absolutamente nada. Eh, hasta luego. Ahí no se me ha perdido absolutamente nada. Aquí tampoco. Vale. Pues nada. Me voy a llevar Burp, ¿vale? Y voy a llevarme esta moneda. Coge. Y creo que me he dejado monedas arriba. Que había un cofre. Ah, vale, sí. Uf. Ni loco, ¿sabes? Tum, tum. Me llevo Burp. Mis panas. Por si conseguimos un Tears Up o un Speed Up. La regurgitamos. Está muy bien eso, la verdad. Es una píldora muy inteligente. Vale, esas mosquitas es lo que revientan, ¿eh? Blue Cap, Tears Up. Bien. Un poquito más de Tears Up. Qué pena no poder ver lo que cojo, tío. Voy a coger esto. Círculo de protección. Uh, el círculo de protección creo que... O repelías proyectiles o los ralentizaba. Algo de eso era, ¿eh? Es bastante bueno. Creo que no lo habíamos cogido nunca en esta serie. Qué chulo este, ¿no? Así blanquito. Vale. Rango y rango. Habría estado genial ahí. Un Tears Up, tío. O incluso Pretty Fly. Pretty Fly también me vendría bien. Pretty Fly. Speed Up. Tears Up. Vale, esto es una putada, ¿no? Estoy viendo dónde no da. Con toda la calma del universo. La rebaja de Steam al cero, ya. Al cero. ¿Te lo puedes creer? Vale, deja todo eso ahí. De hecho, rompe esto. Tenemos rebaja de Steam a cero. Puf. Lástima que donde Hash creo que no hay... No hay máquina de reroll. En la tienda de Hash creo que no hay máquina de reroll. Igual es una pena, la verdad. Hostias, hermano. Quad Shot. Esto podemos cogerlo, ¿eh? Porque por ahí me dieron Hanged Man. Probabilidad de lanzar dientes. Con la probabilidad tan baja que tenemos. O sea, con tan mala suerte. Vale. Quad Shot sería un problema y a la vez no. Sería un problema porque nos aumentaría como 20 el Tier Delay. Dispararíamos súper lento. Espérate, vamos a buscar el objeto aquel. Vale, tenemos de Hanged Man. Pero claro, dispararíamos un montón de Trisagions, ¿eh? Va, me la juego, chavales. 47. Y puedo rerollear esto, ¿eh? No. The Sat Onion, maravilloso. Menos 19. ¡Wow! ¡Hemos ganado aquí! ¡Qué flipas! ¡Hemos ganado ahí! ¡Increíble! ¡Vaya jugada maestra! Espérate. Ahí. Ahí te doy. Vaya jugada máster. ¿No hay nada? Ah, había moscas. Había moscas. Eh... Momento, 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 momento. Ya. ¿Esto qué es? Convierte todos los pickups en bombas. Me da bastante igual, la verdad. Por Dios. Estoy un poco... Nervioso. Vale. Podría entrar aquí. Bueno, tengo llaves. Cuidado. Voy a quedarme muy quietito... Al entrar en las habitaciones. Por si acaso. Bien. Recuperamos... Recuperamos la corona. Y vamos con mucha calma, tío. Vale, bien, 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 bien. Lo que pegamos, ¿eh? Con Trisagion. Esto es Monasterio 2. Esto es el corazón. No debería costarnos mucho, ¿no? Esta fase. No debería resultarnos tan difícil esta fase. Recordad que tenemos que ir hacia abajo. Recordadlo, por favor. ¿Te imaginas que está aquí la habitación secreta? Triunfamos muchísimo. Joder. Porque me gustaría poder entrar en desafío de los cofres dorados. Pero tendría que hacerme daño. Tendría que hacerme dañito al entrar. Para entrar. Bueno, puedo hacerlo y me activo... Vale, sí. Voy a hacerlo, ¿vale? Vale, pues vamos para allá. Ya que me he hecho daño. Creo que con un creep rojo. Entramos aquí. Me activo Holy Card. Me ha dado otra. Maravilloso. Alejaos de mí. Lejos. Quiero píldoras. Por favor, píldoras. Bueno, si me dan algo para volar también sería estupendo, ¿eh? Algo para volar sería increíble. ¿Nada? ¿Nada para volar? Uy, casi. Bueno, él imita mis lágrimas. Por lo cual él también lanza un trisagion, ¿sabes? Vale. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda una habitación arriba. Pero me da igual. Vámonos. Vámonos. Eh, no, 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 no. No me puedo ir. Tengo que cargar la batería. El objeto. La Blancar. Espérate. Que es una habitación fácil, por favor. Bueno. Sí, facilita. Vale, maravilloso. Tenemos esto cargado. Corazón de mamá. Hay que intentar esburfearlo rápido, ¿eh? No sé si ignoran los... No, no, no. No se puede ignorar los ojos. Los ojos tiran rayos láser. Que son instantáneos. Hay que matarlos. Dios, que tensión, ¿eh? Que tensión de run. Vale, me lo han quitado, ¿eh? No importa, no importa. No importa, perfecto. Vale, el Rosary no me vale para nada. Y el Holy Water es una mierda, pero bueno. Hay que hacer hash, ¿eh? Hay que hacer hash, mis panas. No tenemos llaves. No tengo llaves para... Hostias, no tengo llaves. No puedo recoger nada en donde hash. Nada. Qué mala suerte. No puedo abrir ninguna de las habitaciones doradas. No puedo abrir los cuatro cofres. Ni puedo abrir la tienda. ¿Cómo hacemos esta hueá, tío? Vale, me convendría quizá buscar la habitación secreta. A ver si con un poquito de suerte hay llaves. Aunque sea... Más que sea para la tienda. No, aquí no va a estar. ¿Dónde puede estar la habitación secreta, tío? Es que puede estar... Puede estar aquí a la derecha, ¿eh? Por ejemplo. No sé dónde puede estar la habitación secreta. La super secreta, quiero decir. Puede estar aquí. No. ¿Y la otra habitación secreta? Vale. La secreta puede estar aquí. Tampoco. ¿Dónde coño está, tío? Vale. Pues estoy pescando un poquito, ¿eh? Aquí no nos vale nada. Acá a la izquierda solo había monedas, creo. Sí. Si soltasen llaves esas estatuas. No puedo ir donde Hash. Hombre, puedo ir donde Hash, realmente. Puedo ir, más que sea. Y matar a Hash o intentar matarle. No sé si lo conseguiré. Con Trisagion igual lo puedo hacer. Si doy yo bien y tal. Lo que igual me quedo sin Holy Cards. O puedo asegurar la run e ir hacia abajo. No sé. ¿Qué es la carta? Ah, Holy Cards, ¿no? Vale, pues voy a hacer una cosa. Espérate, es que ¿dónde Hash? Voy a comerme Burp. ¿Vale? Y voy a ir por la otra Holy Cards. No sé dónde están las habitaciones secretas. Vale, me llevo la otra Holy Cards. Bueno, puede estar aquí arriba, ¿no? Joder, no tengo ni puta idea, hermanos. Y si no es ahí, pues solo me queda este. Solo me queda esta opción. Vale. Mira, una llave. Una llave, ¿podemos abrir tienda? Vale, pues ahora sí que voy a ir a por Hash. ¿Baterías hay? No tengo baterías. ¡Qué putada! Solo puedo activar Holy Cards dos veces, entonces. A menos que una Holy Cards me dé otra. Nada, chicos. Vamos a intentarlo. Hay que intentarlo, ¿eh? Yo creo que con Trisagion puedo hacerme Hash. Además, tenemos el círculo de protección. Tenemos un montón de Holy Cards. Hay que intentarlo, ¿eh? Tarde o temprano hay que hacerlo. Si no es en esta run, es en otra. Pero a hacer hay que hacerlo. Vale. Oh my god, qué bien. Batería. ¿Esto qué es? The Magician. Vale, 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 vale. Esto me ha gustado, ¿eh? Epic Fetus. Epic Fetus. Epic Fetus. Vale, ahora aquí me... Epic Fetus sustituye Trisagion. Eso lo digo desde ya, ¿eh? Lo que hace es que Epic Fetus no me vale de nada contra Hash. Porque tiene... Tiene escudo, ¿sabes? Dios, me fliparía llevarme Epic Fetus. Pero creo que Epic Fetus no vale de nada contra Hash por el escudo. Por el escalado. Entonces, da igual cuánto daño le hagas. Aunque sea daño masivo, da igual. En cambio, Trisagion es daño constante. Dios, me duele en el alma no llevarme Epic Fetus. Me duele en el alma. Dios, me acaba de doler en el alma, ¿eh? ¿Cómo funciona esto con Trisagion? No me digas que solo lanzo uno. Espero que estén todos concentrados en un solo disparo, ¿eh? Si no, me voy a cortar las venas por haber cogido esto. O sea, el daño, chaval. El daño, el daño. Creo que todos los Trisagion están concentrados en uno. Dios, como le baja la vida, ¿no? Como le baja la vida, ¿no? Eh, ¿por qué no tengo? ¿Cuándo lo he perdido? No sé en qué momento perdí el Holy Mantle. La verdad. Habrá sido algún ataque de estos, ¿no? Vale, buena. Buenísima. Buenísima. Buenísima, mis panas. Keeper no holds a Penny. Ahora Keeper tiene el Penny. Tiene el Swallow Penny, creo, ¿eh? Vale, eh... Teníamos que ir hacia abajo, ¿verdad? Podríamos ir hacia Void, pero paso. Voy a ir hacia abajo. ¡Uf! Te lo juro que no sé en qué momento perdí el Holy Mantle. Me puse súper nervioso. Vale, quiero... Quiero romper eso. Deja eso ahí. No soy muy fan de Tractor Bean, ¿eh? No soy muy fan, la verdad. Puberty. Bueno. Me transformo en adulto. Se supone que te da un corazón más, pero... Como Skipper, ¿sabes? De especialito. Ya sabéis cómo es esta vaina. En serio, si no tenéis que coger monedas porque hay una tienda o algo, no las cojáis. Dejadlas en el suelo porque es básicamente vuestra vida, ¿vale? Literal. Es vuestra vida. Dejad las monedas en el suelo. A veces te equivocas si la coges por inercia porque lo haces con todos los personajes. Pero intenta evitarlo, ¿vale? A toda costa intenta evitarlo. A la cabeza de Bob. Para ahí no voy a entrar ni de coña. Gente, estoy bastante nervioso, ¿eh? Como si fuese con The Lost. Por eso voy tan calladito y tan focus. Chicos, muere. Vale, qué buena. Vale, Satan muerto. Venga, chavales. The Lamp y... Mr. Satan. Mr. Satan. Keeper ahora tiene la llave de la tienda. Vale, esto es un trinque que te permite abrir de gratis todas las tiendas. ¡Ue! Cuidado, ¿eh? Cuidado. Cuidado. No me des dos guppies porque me pongo... Me pongo tontorron, ¿eh? Me pongo muy tontorron. Bueno, aquí tengo que intentar activar Holy Mantle todas las veces que pueda. ¿Vale? Porque así puedo intentar duplicarla. Vale. En pie. No se ha duplicado, qué pena. Vale, The War está muy bien. Mira. El boss está para arriba. Vale. Vamos a por él. Uy, casi me explota en la cara. The Sun. Puedes mover el rayo, ¿eh? El rayo viaja en tu... O sea, el daño viaja en tu rayo y puedes moverlo. Vale. Tiro swap está muy bien. La pala, ¿pa qué? ¿Pasará algo si escarbas aquí? Es que te ponen la pala y dos montículos de tierra. Nunca lo he probado. Dos de corazones duplica, bla, 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 bla. Vale. Cuidado que podemos morir. Tenemos un problema muy grande. Y es la ausencia de batería. ¿Esto me curará? Vale, bien, 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 bien. Pues hay que cargar otra vez esto, ¿eh? Hay que cargar Blancar antes de entrar donde lamp. Lamp. Bien, llavecitas. La habitación super secreta no te la revela, ¿eh? Ni The War, ni... Ni Sun. En cuanto cargue esto, si salgo con vida. O sea, si no me tocan, quiero decir. Vale, estupendo. Voy a por delante, ¿vale? Vale, esto... El libro de las revelaciones me viene de la hostia. Porque me hace invulnerable. Y creo que me va a venir muy bien. Me va a venir muy bien contra... De hecho, me va a venir muy bien contra Satán. Si pudiera llevarme ambas cosas. ¿Puedo disparar con el libro este? Sí. Vale, esto es mucho mejor que Blancar, ¿eh? Hay que cargarlo. Quería probarlo, simplemente. No, hombre, no, tío. No, 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 no. Vale, he tenido que gastarlo. Hostia, qué triste, tío. Vale, adiós, Blancar. Lo siento. Vamos con el libro este. Qué triste, tío. Vale, esto es pin, ¿no? No, 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 no. Es que eso no podemos... No podemos empujarles las bombas, ¿sabes? Vale, cargado, perfecto. No quiero esto. Vale, voy a por The Lamp. Es que como mis lágrimas tienen... Creo que son espectrales. No puedes empujar las bombas. Si fuesen lágrimas normales, la habría empujado fuera. O si me moviese más deprisa, pero me muevo a 073 desde el principio de la run. Vale, con Tractor Bin deberías morirte rápido, ¿no? Vale, tenemos The Lamp hecho ya. Super Satán o Mega Satán. No sé muy bien cómo lo voy a hacer, ¿eh? Bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Pues pegando, ¿sabes? Pero... ¿Cómo lo voy a hacer? Pues como todo, ¿sabes? Vale, los cuernitos de Loki. No tengo llaves. ¿Dónde está? ¡Qué buena! Pues, baby. Vale, mierda. Última habitación. Vale. Se viene, ¿eh? Tenemos... Espérate. Feromonas no me valen de nada, así que... Bueno, tenemos los 10 segundos de invencibilidad y tenemos... dos hits. Desadme suerte, por favor. Así me da, tío. Súper envidia, como se llame. Vale, ángel muerto. Otro ángel muerto. Segunda fase. Buah, chaval. Vaya es Murfear. Hemos pegado. Vale, tengo invencibilidad ahora. Listo. Venga, se te han hecho. Pues, vámonos. Por intentarlo. Por intentarlo. Karma. Nuz Baby. Por intentarlo, gente. Puede salir tremendamente mal esto, ¿eh? Pero también puede salir muy bien. ¿Dónde están? ¿Dónde está el bicho que falta? Ah, ni idea. Vale. Aquí me da igual si me sale el primero o el segundo. Me da exactamente igual. O sea, ¿por qué tengo tantas arañas? Ah, Infestation. Si me sale Delirium el primero, me da igual. El segundo me da igual también. Que salga ya. Quiero acabar esta run. Cuántas arañas, por Dios. A 0.73 de velocidad. Tiene mérito, ¿eh? Gente. Tiene mérito, ¿eh? Decidme que no tiene mérito. Ay, velocidad, gracias. Antes me quejo. Gracias, coño. Qué detalle. Qué bonito cuando el juego se porta bien por una vez. Bueno, por una vez. Tengo una build de la hostia. Vale, The World. Me viene bien. El primero, tú. ¿Dónde coño está? Está atrapado ahí, en esa esquina, tío. Tío. Es que no veo. El mapa igual debería... Es que me ha dado. Es que igual sería un poquito conveniente que el mapa se alejase para poder ver, ¿sabes? Porque el delirium se va a tomar por culo y no le puedes ver. En fin, da igual. Sabía que iba a morir. Pero bueno, hemos terminado todo lo de abajo. Hemos hecho Hash, Borrush, Megasatán. Por lo cual solo nos queda todo lo de arriba y delirium. ¿Vale? Puede que esté para la próxima run si tenemos algo súper cheto. Es que delirium me da un asco. Qué voz tan injusto. Yo creo que en delirium la habitación debería alejarse un poco para poder verla en perspectiva. Porque el tío se aleja y tú vas a por él y de repente aparecen... No sé, es un poco loco. Pero bueno, bastante guapa la run. Gente, espero que os haya gustado. Ha estado impresionante. Nos vemos en el siguiente. Habría sido un broche de oro matar a delirium. Se quedó como al 40%, pero no ha podido ser más. No ha podido ser. Nos vemos, chavales. Recordad dejar un like, que eso ayuda un montón. Y si queréis haceros miembros del canal, tenéis un montón de iconos y emblemas chulísimos. Lo tenéis todo en la descripción. Perdón, que me muero. Nos vemos. Chao. Perdón, que me muero.